Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper mega bien. Y bueno, hoy les quiero compartir algunos moldes de acetato que adquirí el día de hoy. Y bueno, aprovechando, pues vamos a echar chismecito como han estado. A mí me gustan estos momentos, me gustan estos videos donde les grabo, les comparto. Ay, donde puedo platicar con todos ustedes. Y bueno, estoy súper feliz porque yo la verdad nunca he tomado clases de lo que es chef o repostería o para hacer gelatinas. Todo esto de la comida, la verdad nunca he tomado clases, nunca, nunca, nunca. Muchas cosas las sé. Ay, me dio mucha comisión la nariz. Muchas cosas las sé por mi madre y no directamente estaba así como que a ver, enséñame. La escuchaba, lo que platicaba con mis hermanos más grandes o veía, veía como realizaba sus postres. Mi madre, que en paz descanso, que realmente no se imagina cómo me hace falta sus pláticas, sus regaños, que me escuchara, que sabía que era la hija más alocada que tenía, en el buen sentido. Este, y bueno, este, les platico. Bueno, primero les quiero compartir que la semana pasada compré estos... ¿Cómo les dicen? Bueno, laminitas. Son estas laminitas de jugoso, dice, jugoso al sartén, finas hierbas. Son estas. Vienen cuatro láminas. La verdad, yo nunca las había probado, nunca, nunca. Ya ahorita ya me las terminé. Las hice en la casa de mi hija. Pero quise traerme la bolsita para compartirles mi experiencia con estas laminitas. Todo empieza porque, este, pues me quiero, entre que sí y que no, no llevo al 100% este, estrictamente mi alimentación, como yo quisiera, porque me ganan los antojos. Pero, este, empecé como que a comer, este, pechuga de pollo. Y a mí como que, ay, no me gusta mucho el sabor así, este, de la pechuga. No soy muy fanática del pollo. Sí me lo como, pero que sea yo así como que sí, sí, no. Entonces, este, dije, ¿qué haría, qué haría para que no me sepa mucho el sabor a pollo? Bueno, entonces, yo lo que ponía, y lo que pongo es pimienta, ajo en polvo, poquita sal, limón y cebollita. Entonces, ya le pongo la pechuguita y, pues, siento que, que sí se le va el sabor, le queda un sabor riquísimo. Y, yo decía, pero no, es que yo quiero algo, algo así, que, que le quite más. Y, yo, bien exagerada, le pregunté al del pollo. Y, me dijo, no, pues, que hay unas laminitas. Y, yo ya había escuchado de esas laminitas. Y, fui, este, a Soriana y fue cuando las compré. ¿Sí fue en Soriana? No me acuerdo, pero creo que sí, sí fue en Soriana. Y, pues, realmente, este tiene muchas hierbas finas. ¿Quién me entiende? La verdad, prefiero ponerle lo que yo le pongo, que es la pimienta y el ajo, al sabor que tiene este. Tiene un sabor muy rico, sí le quita el sabor, le da un sabor diferente. Pero, este, prefiero usar lo que yo, lo que yo le pongo de, de tiempo atrás. De hecho, el día de hoy, mi hermano Ramón comió con nosotros. Y, le digo, a ver, prueba primero esta. Y, es lo que yo le pongo, ajo y pimienta. Y, luego, le di una de las laminitas. Le dije, a ver, pruébalo. Y, dice, no, me gustó más el primero. A mí también. Entonces, pues, esa fue mi experiencia con las laminitas estas que les comparto. No sé si ustedes ya lo habían usado. Yo no soy mucho de estar compra y compra este tipo de láminas. Pero, pues, siempre soy de la idea de no quedarnos con ganas de, Ay, pues, a qué sabe, o, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo probamos. Tiene un sabor muy rico. No digo que no. Este, pero me gusta más los, lo que yo le pongo, las especies que yo, yo le pongo. Y, bueno. Bueno, entonces, ya les voy a compartir mis, mis moldes de acetato que compré el día de hoy. Yo súper feliz, feliz, feliz. Porque los encontré. Y, la verdad, se me hicieron más baratos a los primeros que les, del video que ya les subí. Donde hice las gelatinas. Pero, bueno. Pues, hay que, pues, aprender a todo esto. Y, bueno. Aquí, este moldecito. Que todavía trae chocolate, pero yo ya me venía a mi casa. Y yo se los quería compartir. Y me lo traje así. Y es este. Ay, qué pasó aquí. Es este molde. De este osito. La parte de atrás. La parte de adelante. Que ya lo hice. Ya lo hice. Y, la verdad, para ser mi primer oso, no me puedo quejar. No me salió, este, al 100% súper perfecto. No, la verdad, no. Pero, pues, no me puedo quejar. Y les dejo la fotito de mi oso. No lo arreglé mucho. Porque yo ya lo que quería era, este, tomar fotos. Porque estaba toda emocionada. Pero, normalmente, estos llevan un moñito. Yo lo quería poner rojo, pero no tenía rojo. Se lo puse azul. Este, en una cajita de, de lo mismo, de acetato. Este, les pone, no sé, como chispitas. Lo que, adentro. Adentro, adentro son osos sorpresa de 3D. Y le puedes meter chocolates. Yo le quería meter keys. Pero, pues, como era así, como que, una, una muestra para ver cómo me salían. Sí, está cansado. Tienes que tener mucha paciencia para esto. Era mi primera vez y me estaba súper, mega desesperando. Pero, no me puedo quejar. Al final, les dejo la foto de mi oso, cómo me quedó. Y, bueno, estos todavía no los realizo. Este sí, nada más es la parte de adelante. Al igual que este. Este también lo puedes hacer. Y abajo, les pones, no sé, lo puedes realizar con un detallito, una sorpresa. O sea, para revelar el sexo del bebé o el anillo de compromiso, etcétera, etcétera. Un sinfín de cosas. Y cuando uno vende estas cosas o las regala, va un martillo, un, pues, sí, se puede decir, un martillito de madera. De madera. Yo, la verdad, este, los he encontrado súper carísimos en 70 pesos. Y, la verdad, pues, sí, se me hicieron caros. Siento que no los compraría. Voy a ver si yo los puedo realizar. Pero, no creo. Ya tengo bastantes actividades para, para yo todavía hacer los martillitos de madera. Pues, no. Y, compré estos de corazón. El corazón famoso de diamante. Este todavía no lo realizo. Los acabo de comprar apenas hoy. Pero, se los quería compartir. Es este y este otro. Este, al igual, lo puedes hacer de chocolate. Al igual, este. Pero, la idea que tenemos nosotros, lo queremos hacer de lo que es de tamarindo. Este lo quiero compartir con mi hija Itzel. Me dijo, de hecho, vio que me los traje a mi casa. Y me dice, ¿por qué te los llevas? Le digo, porque se los voy a compartir a mis naturalitos. Entonces, esos son los cinco moldes que compré de acetato. Que, la verdad, estoy súper encantada. Súper fascinada. Que, la verdad, este. Ya les había platicado que me quedé sin chamba. Me quedé sin trabajo. Entonces, yo, este. Le estoy haciendo como que a todo. A venderle todo. Este, aparte, aprendes. Y es bonito. Es bonito, la verdad. Después de que terminas de hacer una actividad que te tocó hacer. Por decir, oye, el oso me salió bien. Este, haciendo cuentas en cuánto lo puedo dar. Etcétera, etcétera. Para este 14 de febrero. O no exactamente para el 14 de febrero. Puede ser para cualquier ocasión. Este, al igual, ya saben que todos los domingos me voy a vender lo que es la ropa. Y, también, no me puedo quejar. Este, ya ahorita. Hay una pelusita. Ahorita ya, que es miércoles, jueves. Y, lo que es jueves y viernes, pues, ya me pongo a ver qué es la ropa que voy a vender. Y, así, sucesivamente, es la vida de Naturalmente Fercho. Entonces, no he querido dejarles de hacer videos. Y, por ahí, hay muchos videos que, si no los han visto, córranle a verlos. Y, pues, esta es la idea. Así que, por chamba, por trabajo, pues, no hay que parar. Este, aquí lo más importante es que tengamos salud. Eso es lo más importante. Y a lo demás, pues, echarle muchas ganitas. Y, claro, con todas las medidas de higiene. Este, ya cuando vendes las gelatinas, los chocolates, por decir esto. Los pasteles, este, todo, todas las medidas. También se me estaba olvidando decirles que con las gelatinas, no me puedo quejar. Me está yendo bien. No, no, no. Así que les diga, ay, no, que va a dar, vende, es un buen. Pero no me puedo quejar, la verdad. Gracias a Dios. Y con mucha fe, todo se puede. Todo se puede. Al principio, así como que me desesperaba. Porque, como les repito, nunca he tomado unas clases. Pero me salen bien ricas. Me salen bien ricas, la verdad. Ya hasta me estoy animando. Una pelucita aquí. Me estoy animando a hacer taquizas. Yo sé hacer taquizas. Y hago los guisados y todo. Pero, pues, eso ya más adelante, que todo esto del COVID, este, pues, ya esté un poquito más relajado todo esto. Me acuerdo mucho que en un cumpleaños de mi yerno, que en paz descanse, este, le, creo que fue su última fiesta, yo le hice su taquiza. Y fue un éxito. Y, bueno, naturalitos, pues, estas son las loqueras de Naturalmente Fair. De hecho, ya saben que me gusta compartirles, compartirles nada de presumir, nada de que soy la chef 100%. No, la verdad, no. Este, todo eso, si yo, siempre se los digo. Si todo esto que yo les platico y yo les doy una idea, o ustedes dicen, oh, o sea, sí se puede, aunque yo no sé hacerlo. Pero, inténtenlo, inténtenlo, por favor, inténtenlo. Que a la primera, este, no puede salir. A la segunda tampoco. A la tercera, claro. Cuarta, quinta. Pero siempre, siempre tener fe. Ahora, antes de terminar mi video. En el oso, en el oso que yo hice hoy, de aquí, lo que fue su cuellito del oso, no me salió muy perfecto. Entonces, corría el riesgo de quebrarse y al final se quebró. Este es parte de, era mi primer oso, entonces ya te vas dando cuenta que donde, son dos, son dos capas, las que les tienes que poner al molde, y así sucesivamente. Entonces, la verdad, échenle muchísimas ganas, se los deseo de muchísimo, de muchísimo, de corazón, este, todo esto, que todo les salga bien, todo, todo. Yo sé que hay altas y bajas, que les puedo decir yo, que en dos meses yo tiré la toalla, este, sentí que la vida, pues muchas cosas. Es parte de, lo que ya les platiqué, pero bueno, aquí seguimos, echándole muchísimas ganas, naturalitos, y recuerden siempre que, ay, ya me trabé toda. Muchas gracias por todo, y recuerden que en casita siempre nos están esperando. Besitos. 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 Besitos.